En este vídeo vamos a ver cómo ganan poder las personas narcisistas. Para ello te voy a contar una historia. Vladimir Putin, cuando era pequeño, vivía con sus padres en una ciudad que había sido arrasada por la Segunda Guerra Mundial. Y a Vladimir, como le hacían bullying en la escuela con 13 años, se apuntó a judo y empezó a defenderse de todas las personas que le estaban pegando. En 1975, Putin empieza a estudiar en la Universidad de Leningrado y después de graduarse, la KGB le recluta como agente. Poco a poco, Putin va destacando hasta que le acaban eligiendo entre 100 participantes para un curso sobre espiaje internacional. Y aquí podríamos ver una característica que suelen tener las personas narcisistas, que es que suelen destacar en edades tempranas por su aparente exceso de confianza. Después de hacer el curso, a Putin le mandan a Alemania, que en esta época estaba dividida por el muro de Berlín. Y en Alemania, Putin tenía que hacer espionaje sobre la tecnología que tenían al otro lado del muro y reclutar a personas para que le informasen. Justo después de esto, Vladimir se pone a trabajar como asesor para el alcalde de Leningrado. Y en este momento se da cuenta de que Rusia cada vez estaba peor económicamente. Y aquí es cuando probablemente empieza a preocuparse por el estado en el que se encontraba su país. Conforme van pasando los años, Putin empieza a tomar cargos más importantes. Y poco a poco empieza a ganar poder. Hasta que en 1999 se convierte en primer ministro de Boris Yeltsin, que era el presidente de Rusia en ese momento. Y como en este momento a Boris le empiezan a salir problemas de salud, se tiene que retirar del cargo. Y justo ese mismo año le acaba nombrando a Putin como presidente provisional. Y un año después a Vladimir le eligen como presidente en las elecciones de Rusia. Y aquí podremos ver la primera manera con la que ganan poder las personas narcisistas. Y es que a corto plazo tienen muchísima capacidad para ganarse la confianza de las personas. Y a esto se le llama el encanto narcisista. En 1982, Javier Milei y su padre estaban en el salón mirando la televisión. Y en ese momento el presidente de Argentina anunció que iba a enviar tropas militares hacia las Islas Malvinas. Milei, que en esa época tenía 11 años, le dijo a su padre que enviar tropas era una locura y que los británicos les iban a aplastar. Y a su padre en este momento le da un ataque de ira y empieza a pagarle puñetazos y patadas a Milei, arrastrándole por toda la casa mientras su madre miraba y no decía nada. Y aquí podremos ver otra de las características principales de las personas narcisistas, que se llama la herida narcisista, que es la razón por la que suelen desarrollar esta condición. En 2016 a Milei le invitan a un programa de televisión en el que Javier empieza a combatir a los economistas clásicos de manera extremadamente contundente. A la gente le empiezan a cantar como hablaba Milei y poco a poco le empiezan a dar cada vez más espacio en la tele. Hasta que en 2021 acaba diciendo una de las frases más controversiales de toda su carrera, que era que había que dinamitar el Banco Central. Unos años después, en 2023, se presenta como candidato para las elecciones de su país y empieza a tomar un discurso de salvar a Argentina. Y al final, el 19 de noviembre de 2023, Milei acaba ganando la segunda vuelta contra Sergio Massa y se convierte oficialmente en el presidente de la República Argentina. Y en uno de los programas al que le invitan a hablar a Javier, le empiezan a hacer preguntas personales, hasta que le acaban preguntando cómo se llevaba con sus padres. Y Javier se abre ante los entrevistadores y les cuenta con enfado todas las palizas que le había pegado su padre de pequeño. Y aquí podremos ver la segunda manera con la que ganan poder los narcisistas, que es que utilizan todo el enfado que tienen para tratar de demostrar su superioridad. Y esto es un mecanismo de compensación para intentar reparar la herida narcisista. Pero en realidad, esta no es la razón principal por la que ganan poder. En 1990, Donald Trump estaba en uno de sus peores momentos. Justo en este año, uno de los periódicos más famosos de Estados Unidos publicó un artículo en el que desenmascaraba que Trump en realidad tenía una deuda de 3.000 millones de dólares. Con la deuda que tenía, los casinos de Donald acabaron entrando en bancarrota. Y Trump tuvo que vender su yate, su aerolínea y un edificio que tenía en Nueva York. Y además, justo en esta época, su mujer le pilló poniéndole los cuernos con una actriz y se divorció de Donald. Y todo esto, mientras las televisiones estaban hablando mal de él. Y aquí podríamos ver otra de las características de las personas narcisistas. Que es que generalmente toman conductas arriesgadas para tratar de demostrar su superioridad. Unos años después, en las elecciones de 2016, Trump se enfrentaba a Hillary Clinton. En este momento, el Washington Post publica un vídeo de una conversación que había tenido Trump con un presentador de un programa de televisión. Donde hacía unos comentarios que eran bastante degradantes sobre las mujeres. Los periodistas habían estado esperando justo este momento para publicar el audio. Y Trump sufrió un golpe muy duro en las encuestas. Y en este momento, por primera vez en su campaña, Trump se disculpó públicamente. Y la noche de las elecciones, a las 2 y 29 del 9 de noviembre de 2016, todas las cadenas de televisión empiezan a anunciar el ganador de las elecciones de Estados Unidos. Y aquí podríamos ver la tercera razón por la que ganan poder este tipo de personas. Que es que en realidad, probablemente, no te lo he dicho a nadie, pero existen varios tipos de narcisismo. Y entre ellos, está el narcisismo adaptativo y el narcisismo desadaptativo. Y en realidad, si eres capaz de reconocer tus errores, puedes ser una persona narcisista que es completamente funcional. Que es la verdadera razón por la que este tipo de personas acaban ganando poder. Y si quieres saber cuál es el tipo de personalidad de Donald Trump, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.